Estaban las noticias que podía disminuir la, como la seguridad en ciertas zonas del país, donde se encarga como el más bajo peligro. Pero estamos en color rojo nosotros, la verdad. Sí, dicen, pero después puede que en donde se pueda. Pues no. Uy, complicado, es complicado, muchachos. Ya bueno, listo. Empecemos, ¿ya? La idea de estas clases es reforzar lo que ya les hemos dado. La verdad yo sí estoy un poco preocupado porque hay algunos temas que son un poco más complicados y necesitan de que usted también le ponga de parte. Entonces vamos a empezar donde nos quedamos, ¿ya? Se supone que usted se quedó. ¿Se avanzan a ver en la pantalla? Sí. Ya. Se supone que aquí nos quedamos, ¿ya? Sí. En esta parte, en el sonido, ¿sí? Y creo que desde aquí habría que retomar las clases, ¿sí? Entonces, no sé si alguien revisó y se dio cuenta que es de este cuadro de aquí. ¿Qué dice sonidos? No. O sea, no se hizo copiar en el cuaderno. Sí, pero alguien se dio cuenta de qué se trata, de qué es. Sí, no se había dicho que es el rango audible de cómo se lo hizo. Ya, muy bien. A esto se le llaman decibeles, ¿no? Sí. Entonces, miren, el decibel es la décima parte de un ver, ¿sí? Este decibel no es, no tiene unidad, ¿sí? Es una relación entre lo que se puede oír y lo que no. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé si se ha dado cuenta usted que, como le decía la última vez, la gente escucha diferente. Para mí se escucha suave, para usted se escucha muy fuerte. Entonces, ¿cómo esa relación es independiente? Crearon el decibel, que es una relación. Recuerden, ¿sí? Sí, su símbolo es el TB. Y como aquí les puse en el Word, no refiere a una cantidad, sino es una relación entre cantidades. Y es una expresión logarítmica. Me imagino que ustedes ya vieron logaritmos y deben saber las propiedades y todo eso, ¿no? Entonces, ya vamos a ver. Mira, en esta parte importante, se dice, ¿no?, que este resultado sería decimal si se usan estos veles. Pero si se usan decibeles, que es la décima parte de un vel, por la mayoría son números enteros. Entonces, la idea es que ocupen esto, ¿no? ¿Qué es importante de esto? Que el decibel no es una magnitud aceptada por el Sistema Internacional de Unidades. No es, ¿sí? Es como, ¿por qué no es? Porque no tiene unidad. Es un número que no tiene unidad. Ahora mirará. Esta parte de aquí es la que más quiero que entienda. ¿Sí? La ley del inverso al cuadrado. ¿Sí pueden ver esta imagen? No. 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 Confirme. No. 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 Ya vea. ¿Ahí? Sí. 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 Creo que con esta imagen va a entender lo que es un sonido. Mirará. En la bolita azul habla de que aquí sale el sonido. Cualquiera que este sea. Y cada metro, por cada metro, el sonido va disminuyendo. Pero es el inverso al cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que mire, a un metro, digamos que la potencia es 10. ¿Sí? A dos metros será la cuarta parte de eso. ¿Sí? La cuarta parte de eso. A tres metros, la dieciséisava parte de eso. Y así sucesivamente. ¿Sí? Es decir que si en el primer metro usted escuchó 10 decibeles, en el segundo metro escuchará la cuarta parte, que sería 2,5 decibeles. ¿Sí? Esa es la regla del sonido. O sea, no significa que que usted escúchame un poquitito menos. Es bastante el rango que baja, ya que es algo logarítmico. ¿Sí? Entonces, esta partecita del dibujo quiero que esté bien entendido. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Señor Lucero. Ahí se conectó. Sí, sí. Sí, ¿está escuchando esto recién? ¿O sí me entendió eso del cuadrito? No, pero recién me conecté. Ya, verá, señor Lucero. Voy a repetir esta partecita. Ya. Esta parte azul, que si ven su pantalla la bolita, ya, por aquí sale el sonido. Ya. Sí. Y el sonido se va distorsionando, se va escuchando menos, mientras usted se aleja de la fuente, de la fuente sonora. Ya. Pero hay una ley para eso. Esa ley nos dice que por cada metro que usted se aleje, logarítmicamente, se escucha súper menos. Entonces, yo les hacía un ejemplo. Digamos que usted en este primer metro escucha 10 decibeles. Ya. En el segundo metro, usted va a escuchar 2,5 decibeles. Es decir, la cuarta parte del metro. A los 3 metros escuchará la 16ª parte del metro y así sucesivamente. Es decir, se pierde bastantísimo el margen de lo que usted escucha. Oiga, Lissén. Cuénteme. ¿Y en los conciertos? Es que, es que por eso mismo, no sé si ha visto que la mayoría de conciertos que ya tipo profesional tienen unas tarimas y unos parlantes en la mitad del estadio. Sí. Hay que utilizar el sonido envolvente, ¿verdad? Eso, muy bien, muy bien. Como saben que se distorsiona el sonido, ellos tratan de hacerlo envolver, como cuando usted envuelve una empanada, lo que usted quiera, tratar de que el sonido no se vaya. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, en los que tienen una torre en la mitad del estadio, significa que hasta la mitad llegó el sonido claramente. ¿Sí? Y desde ahí, funciona el otro parlante para darle lo mismo. Sí, estamos claros. Por eso, yo les hablaba la última vez que ahora esta cosa del sonido es toda una ingeniería. Entonces, ¿y por qué se da esto? Por la ley del inverso al cuadrado. No se olvide, no se olvide. ¿Sí? ¿Hasta ahí algún problema? No. No, ya se verás. Ahora, ¿qué será la potencia sonora? ¿Qué es la potencia, señor Solíx? Como la fuerza que tiene algo. Ya, ¿qué es la potencia en realidad? ¿Qué es la potencia? La fuerza la potencia es la fuerza producida. Primera cosa, la potencia es una energía, ¿sí? La potencia es una energía en unidad de tiempo. Por eso, no sé si has escuchado que hablan de la potencia de un equipo en vatios, ¿sí? o en decibeles. Entonces, la potencia se mide en vatios o watts. No sé si has escuchado los dos términos. Los dos términos son lo mismo. Vatios en español, watts en inglés, pero es lo mismo. ¿Sí? Esta potencia se mide en julitos sobre segundos. ¿Sí? ¿Se acuerda que eran los julitos? Sí. Ya, los julitos eran Newton por metro. ¿Sí? ¿Y se acuerda que era el Newton? Señor Cuevita, ¿se acuerda que era el Newton? No me acuerdo nada, dicen. ¿No? Se olvidó todo. Se le fue la fama. No está con la Natalia y se le pierde todo. Sí, sí, ya me di cuenta de eso. El Newton es una unidad es una unidad de fuerza, ¿se acuerda? Sí. Que el Newton era kilogramos, metros, segundos al cuadrado. Entonces, eso multiplicado por metros sobre segundos le da julitos sobre segundos. Entonces, no se olvide de eso. La potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Sí? y es chévere. Ahora, si usted analiza, si usted analiza, puede ver esta parte que dice relación entre DB y vatios. ¿Sí? Sí, sí. Sí, qué chéverazo. Esta relación tiene que haber porque los vatios tienen unidad, pero los DB no tienen. Entonces, tiene que haber una relación entre los dos para yo poder pasar de DB a vatios o de vatios a DB. ¿Sí? Ahora mirará, la gran mayoría de conversiones se hacen milivatios. ¿Sí? Porque los DB es una gran unidad y hace que sean milivatios porque salen cantidades pequeñitas. A los DB le ponen la letra M. ¿Sí? Porque referencia que es a los milivatios. Entonces, cuando usted vea un DB o un DB M, está hablando de lo mismo. ¿Sí? Sino que aquí le ponen la M para aclarar que es una relación a los vatios. ¿Y cuál es la fórmula de esto? Que la potencia en DB es igual a 10 logaritmo de base 10 de la potencia en vatios. ¿Sí? Esta es la fórmula para convertir de DB a milivatios o a milivatios o lo que usted quiera. Ahora mirará cómo se lee. La potencia en DB es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia en milivatios. ¿Sí? Ahora mirará. Vamos acá. Para convertir de DB a milivatios usamos la potencia en milivatios es igual a 10 elevado a la potencia en DB dividido por 10. No se olviden. La potencia en milivatios es igual a 10 elevado a la potencia en DB dividida por 10. ¿Sí? Entonces, como es una expresión logarítmica aquí hay tiene que tener cuidado. Aquí usted aumenta un DB o unos 2 o 3 y se aumenta exponencialmente en vatios o viceversa. Entonces, recuerde que el logaritmo me imagino que cuando les dieron matemáticas le indicó una curva de crecimiento exponencial. ¿Sí? Para que me entienda con lo que está pasando ahora en el coronavirus. Ah, claro. Esto es un logaritmo exponencial porque de un caso pueden aparecer al otro 30 al otro mil al otro 10 mil. Entonces, es porque es una expresión logarítmica. ¿Sí? Entonces, tiene que tener cuidado con esto porque un numerito le cambia totalmente el valor de la respuesta. Entonces, mirar aquí yo puse un ejemplo. Digamos que la potencia de un radio es de 100 milivatios. ¿Sí? Y yo quiero pasar a Debes. Entonces, yo aplico mi fórmula y mi potencia en Debes ¿a qué será igual? A 10 logaritmo de base de base 10 ¿a qué sería? ¿Sí? Logaritmo de base 10 de 100. Si usted pone eso en su calculadora no se preocupe solo pone el logaritmo y ya está en base 10 en su calculadora y esto le sale 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que 100 milivatios han sido igual a 10 Debes. ¿Claro en eso? ¿Sí? Sería 20. Eso, muy bien, sería 20. ¿Hecho? Sí. Ya. Ahora mirará, hicimos el otro ejemplo. 17 Debes o Debes porque están relacionados al vatio le voy a pasar a milivatios. Entonces, ¿qué sería igual? A 10 elevado a los 17 dividido para 10. Es decir, que me queda ¿cuánto? 10 elevado a los 17 para 10. No, 10 con 17 ceros. 17 para 10. Ah, para 10. ¿Sí? Para decir, ¿de qué me quedaba? 10 elevado a 1,7. Sí. Entonces, esto lo puede usar en su calculadora. Usted le eleva este número y saca la respuesta. Entonces, esa es la idea de transformar. Si usted analiza, vamos a ver unos ejemplos en donde está exponencial. ahora, pasándonos acá. ¿Sí puede ver su libro? Sí. Sí, ya es chévere. No. 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 No olvide ver. muchachos, no pasa nada. ¿Ahí? Sí. 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 Entonces, mirará, ya creo que entendió esta parte de los dBs y los milivatios. ¿Sí? Yo cuando hago una operación matemática, por lo general, necesito unidades. Y si me dan en dBs, transforma milivatios. Si me dan en milivatios, transforma dBs. Entonces, mire, ¿qué nos dice de la intensidad del sonido? ¿Sí? Nos dice que es la potencia acústica por unidad de área. ¿Por qué área? Porque cuando usted emite un sonido, se mueve en el espacio, en tres dimensiones, en el eje X, el eje Y y el eje Z. Similar a lanzar una piedra en el aire, ¿no? ¿Quién es? Ruiz. ¡Bum! Ya se va a acabar ya. Similar a una, a lanzar una piedra en un estanque. Si usted analiza las ondas que produce esa piedra, se mueve en el espacio, en los tres ejes. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se mide? En vatios sobre metros al cuadrado. ¿Sí? Y aquí nos aclara nuevamente que habitualmente se usa el decibel. ¿Sí? Ahora mira, ahora mirará esta parte. Dice la intensidad de umbral de audición es igual a 10 a la menos 12 vatios sobre metros al cuadrado. Este valorcito es una constante. No cambia. No cambia para absolutamente nada. Es decir, que ya le está dando un valor de su ecuación. Entonces, este valor tiene que tener presente que es una constante. ¿Sí? Entonces, mirará, esta relación es logarítmica. Dada la amplitud de intensidad, es que el oído humano percibe. La ecuación de intensidad en decibeles es la siguiente. ¿Sí? L de B es igual a 10 logaritmo de L sobre LO. Y aquí le va aclarando, ¿no? L de B intensidad del sonido en decibeles. L intensidad del sonido en escala lineal. Y LO umbral de audición. Ahora, en algunos textos, en este L de B, en algunos textos, este L de B, está con la letra B. ¿Sí? No sé si alguien consultó y se dio cuenta que salía con la letra B, parecida a la B, a la B mayúscula. Entonces, el que consultó. Ahora, mirará, yo les envié un problema que había aquí, que decía, calcula la potencia acústica de un aire acondicionado que suena en una habitación que mide 18 metros cuadrados. Entonces, este ejercicio era el que íbamos, íbamos a hacer. ¿Sí? Pero hasta mandé. Explíquenos ese ejercicio. Sí, sí, ya les explico, pero necesito saber si entendieron los de de B a milibatios. ¿Sí? Sí, 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 sí. Vamos a ver, ya. A ver, voy a ir tomando. ¿Dónde está? Señorita Alava. 30 dB. ¿Cuántos vatios son? ¿Qué tal, calculadora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya me dijo. No moleste. Puente. ¿Cuente? ¿Cuándo va? ¿Dónde estoy? ¿30db? ¿A miliwatts o a watts? Espera, espera. ¿Qué pasó? Espera. ¿Qué pasó? No. ¿Alaba tampoco? Repita, profe, repita, porque no entendieron. ¿No entendieron? Eso, habla. ¡Dé, lucero, pues! No, pues. Ya, mire. Ya, mire. ¿Sí está viendo la pantalla? Sí, 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 profe. Ya, entonces, ¿qué me dice? Que en vez de 17, ¿cuánto es? ¿30db? No, 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 no se ve, no se ve. Estamos viendo el libro. Estamos viendo el libro. Sí. Ya, mirará. ¿Qué me dice? Que ahora quiero pasar 30db. Sí, sí. Entonces, mire, 30. Sí. Entonces, ¿qué sería? 10 elevado a la 30 dividido para 10. 30 dividido para 10, ¿a cuánto es? A 3. A 3. Entonces, ¿a cuánto es 10 al cubo? Mil. Mil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, que me queda mil milivatios. Ahora, como dije mil, yo puedo poner que esto me da igual. Esto me da igual a un vatio, ¿no? Porque mil. Porque mil. Ajá. Mil milivatios es igual a un. Un vatio. Un vatio. ¿Estamos claros? Ya. Sí. Sí. No está bien. Siempre se divisa en base el 10. Sí, en base 10 porque es una función exponencial. Y siempre se divide para 10 también la potencia. Sí, no, hay otros casos en que usted divide para 20 y para 30. Pero eso ya es tema de otra clase más profunda de acústica, la verdad. Pero en el sonido normal se divide para 10. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Watios? Mil milivatios o un vatio. De verdad que era que el día se los dos vatios porque si fuera solo vatios podría ser. No, no, este 10 no cambia. No, el 10 para el cual se divide, o sea, 30 dividido para 10. Claro, siempre divide para 10. El número que le da, dividido para 10. Para 10. Sí. Por ejemplo, digamos que yo aquí le pongo 50 de vez. ¿Cuánto sería? 50. 50 dividido para 10. ¿Y cuánto me da eso? 5. 5. 5. ¿Y la solución cuánto me da? 10.000. 10.000. 100.000. 100.000. Ajá. Si me crees, da 100.000. Entonces, aquí quiero que me entiendan lo que ya le hice la relación de la enfermedad que estamos viviendo. Es exactamente lo mismo. Mire, aumentamos solo 20 y mire cuánto nos cambió de 1.000 a 100.000. Para que se den cuenta que es una expresión logarítmica exponencial. Es decir, que aumenta trágicamente, ¿no? Claro, por eso también tiene curva de crecimiento. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, ¿sí entendimos? Sí. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Carrera. Está 123, dice. Dígame. Ya, carrera. Dígame. 500 milivatios. ¿Cuántos dB son? A ver, a ver, déjame un aspecto. ¿Qué pasó? ¿Se dañó la calcu? No, estamos haciendo. Ay, me sale a 50. O sea, 500 milivatios para 10 es 50. No, ahí tiene que ocupar la otra fórmula. Sí, porque ahora estamos pasando milivatios a dB. Entonces, ¿qué debe poner? 10 logaritmos de 500. Sí. A ver. ¿Cuánto le salió? 26,98, 97, 000, 4, 3, 3, 7, 7, 8. 26,98 dB. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, ¿qué le parece? ¿Está fácil? Sí, sí. ¿Fue gol? Sí. ¿Sí? Ya, chévere. Señor Amán. Señor Amán. ¿Cuándo va? Amán, Amán, que recién entró. Igual, señorita Ruiz. El video, el video, el video, el video, como está siendo grabado, después nos van a pedir que les envíemos. Y la verdad, si no están todos, lo van a publicar en el Facebook, para que los que no han visto, lo vean ya. Entonces, por favor, póngase al día en esa parte. Sí, y si tiene alguna novedad, recuerda que tenemos un grupo en el WhatsApp, y ahí solventamos cualquier duda. Ya, Luis, muchas gracias. Ya, igual, señor Amán, que aunque no habla, no sé si está bien o qué pasó. Está dormido. Sí. Se conectó para amagar, nomás. Sí, ha de ser, sí, ha de ser. Ya, pero no importa, aunque ya esté conectado, ya es un gran logro. Ya, entonces ya, chévere. Continúe, bueno, muchachos. Entonces. ¿Sí puede ver la pantalla? No. Está listo. Listo. ¿Puede ver ahí? Sí. Ahora, en la actualidad, ya sabe que el mundo se ha modernizado. ¿Sí? Y ahora hay hasta calculadoras en internet que sacan las respuestas. Entonces, por ejemplo, la última que yo le pregunté a la señorita Carrera. Mire, le dije 500 milivates. Si usted analiza, los 500 milivatios son 0,5 watts. Usted pone la cantidad aquí y le da la respuesta, mire. En dB, dBm y en dB watts, que eso ya hemos de ver, que esto es de la energía eléctrica, que no es tema de esta unidad porque estamos hablando del sonido. Entonces, mire, tenemos disponibles algunas herramientas para hacer directamente esos ejercicios. Pero la idea es que usted siempre se sustente en la base legal. ¿Sí? En cómo realmente se sacan estos valores. Entonces, por ejemplo, usted puede saber la respuesta. Pero yo necesito saber cómo hizo el procedimiento. Entonces, ya le enseñé cómo hacer. Usted, a partir de hoy en adelante, tiene que hacer sus actividades especificando. Como le decía el otro día. Dicen, dicen. Cuénteme. Por ejemplo, si usted nos manda un dB y nos toca pasar de logaritmos a, ahí va. Si nos toca usar esto de los logaritmos y hacemos la fórmula en el cuaderno y hacemos la calculadora, ¿podemos poner solo la fórmula y la respuesta o no? Eso le iba a decir. Yo no soy, yo no puedo estar viéndole a usted qué hace, ¿no? Sí, y la idea es que deje de usar calculadora y siga trabajando como estábamos haciendo. Pero le dejo a su libertad. Le dejo a su libertad. Yo, como siempre he dicho, en estos momentos por los que estamos atravesando, nos daremos cuenta a quién realmente quiere aprender. Sí, quién realmente quiere solo pasar el año. Sí, porque siempre va a haber estos dos tipos de personas. Entonces, yo sé que usted anda un poco preocupado porque la mayoría de profesores, no sé si le hemos abombado de tareas. Dicen, yo tengo una sugerencia. Cuénteme. ¿Podría ser que nos manden los deberes? O sea, cada día no ha acumulado todito porque a veces ni siquiera sabemos que hay que mandar o que no y así. Sí, sí, yo el otro día conversábamos, es que la disposición es mandar los lunes. Es que se cumpla tanto y... Sí, sí, y cada profesor pone el día de entrega. Por ejemplo, yo empecé a mandarles el martes. A otros chicos les mandaba el miércoles. Pero les especificaba que en la hoja de lunes está recién que el miércoles empiecen a ser. O sea, entonces, yo esa parte les comprendo muchachos, sí les comprendo. Pero también debe darse cuenta que esto nos cogió de nuevo a todos. Entonces, cuénteme. Pero se acuerda que al principio nos estaban mandando los deberes por día y teníamos que enviar. Entonces, ahí era más fácil porque uno se... O sea, más que por el horario, uno se daba cuenta de los deberes que tenía que mandar por día. Yo digo más responsabilidad porque es muy confuso. Por ejemplo, yo lo digo en mi caso. Yo abro y a mí se me acumula igual con los deberes de mi hermano porque a mí me mandan lo de mi hermano. Y tengo así los mensajes y yo no sé qué mismo tengo que mandar. Por eso a veces hasta les pregunto a mis compañeras qué mando hoy, qué no mando. Y es demasiado molestoso. Sí, sí. Yo creo que en ese tema la gran mayoría tiene razón. Pero vamos cambiando. Por ejemplo, a mí también me parecía bueno eso que entreguen la actividad diaria. Pero usted sabe que la ministra habló. Sí, sí. La ministra habló y congeló esa idea. Y el problema es que a veces reclama, ¿no? Entonces, tranquilos. Yo como le dije, estas clases que vamos a ir viendo todas estas semanas, vamos a ir mejorando los conocimientos. La idea no es la bomba de deberes, sino al contrario. Que usted pregunte en la clase, vaya haciendo. Y vaya aprendiendo, que es lo que a mí me importa. Porque como ahora va a dar una prueba de grado, me imagino que las pruebas de grado de hacer cada colegio, con los temas que le está dando. Entonces, tranquilos por esa parte y póngase las pilas, ¿no? Póngase las pilas. Y sigue estudiando, sigue estudiando. Dejemos a un lado las quejas. Imagínese lo que estamos pasando ahora. Creo que es error de todos. No cumplí las disposiciones. ¿Y usted cómo cree que no saben las pruebas? Yo creo que antes van a tomar de manera virtual. Profe, pero ayer dijeron que ya no iban a tomar pruebas, sino iban a hacer un proyecto. Es un proyecto. Sí, yo también escuché eso. También escuché eso. Pero no se preocupen, pues ahí tienen. Investigación, tecnología de punto. Estaría bueno que se pudiera borrar algunos mensajes de la plataforma. Para no acumular mensajes de hace 40 años. Estaría bueno. Sí, sí, sabe que yo ya hablé de ese tema. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Entonces, nos quedan como cuatro minutos. Voy a ver si alcanzamos a hacer el... Sí, el de la 123. ¿Puedes accederle a la... Por favor, tenga la bondad. Sí, por favor. ¿Dónde está? ¿Te empezaste? El de la potencia acústica, ¿no? Sí. ¿De cuánto dice la potencia de 18? 18 metros al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué me está dando? Un área, ¿no? Sí, sí. Pero me está dando un aire acondicionado. Entonces, si usted va a su tablita de libro, el aire acondicionado dice que tiene 60 debes. Sí, 60 debes. Entonces, este sería el L de B. Sí, de la fórmula que está en su libro. Sí. Me está pidiendo el L. Me está pidiendo el L. Se pone... Mi opinión. Sí. Y el LO, ¿se acuerda que ya vimos del LO? Que dijimos que es una medida, una constante. ¿Qué era cuánto? 10 a la menos 12. 10 a la menos 12, ¿no? Vatios sobre metros. Metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aplicar mi ecuación. Mi ecuación me dice que L de B es igual a 10 logaritmo de L sobre LO. Si yo pongo mis datos, me quedará 60 de B es igual a 10 logaritmo de L. De L dividido para LO. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí se da cuenta que este 10 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir? Ah, dividir. Entonces, ¿qué me quedará? 6. Es igual al logaritmo de L sobre LO. Es igual al logaritmo de L sobre LO. ¿Sí? Este logaritmo, como es división, hay una propiedad que les hace restar, ¿no es cierto? Sí. Logaritmo de L menos logaritmo de LO. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ahora, para yo eliminar todo esto, los logaritmos, les elevo todos a la 10. Esa propiedad de haber aprendido, ¿no es cierto? No. No. O sea, sí aprendimos, pero la verdad es que no es que sepamos mucho de logaritmos. Nos confunde, Lice. ¿Quién? Los logaritmos. En general, logaritmos es muy difícil. Sí, es muy difícil. Chuta. Ya. Entonces, si ustedes ponen... Me va a quedar... 6 elevado a la 10 es igual... 6 elevado a la 10 es igual al logaritmo... No, 10... 10 elevado a la 6. 10 elevado a la 6, 10 elevado a la L y 10 elevado a la LO. Ok. Sí. Ya se va a acabar la reunión. Si se acaba, ya les vuelvo a conectar, ¿no? Ok. Creo que nos dijeron que van a durar más de 40 minutos. Entonces, mirará. Cuando yo quiero eliminar los logaritmos, aumento. Aumento los... Les elevo a todos a la 10. Entonces, ¿qué me quedaría? 10 a la 6. ¿Sí está bien?